Invitamos al auditorio a realizar las preguntas que consideren convenientes. Buenos días, distinguidos doctores. Quería hacerles una pregunta respecto a la historia clínica electrónica. ¿Cómo esta podría mejorar el proceso de elaboración de la historia clínica, así como el diagnóstico? ¿Cuáles serían los beneficios? Y si es que hubieran fallas o errores dentro de la historia clínica electrónica, ¿cuáles serían? Por otro lado, respecto a las reglas de previsión clínica, tengo una pregunta, si podrían ser incluidas dentro de la historia clínica de manera automática para mejorar así la eficacia diagnóstica. Gracias. La historia clínica electrónica es una herramienta más, escribir con lápiz o lapicera. Al final lo que interesa es la data, la data que uno obtiene. Porque en la historia clínica lo que uno hace es la vierte en texto. Tiene el gran valor de que es un texto muy móvil, ya no tiene que venir historias que van de archivo a consultorio, a la letra. Tiene grandes ventajas operativas administrativas, indudablemente. Y es una cosa en la cual estamos atrasados porque es un estándar ya que se usa en todo el mundo. No tengo duda que acá eventualmente vamos a terminar utilizándola en forma extensa. La gran ventaja de la parte operativa administrativa que no es poca cosa y permite revisar la historia de las consultas previas con gran rapidez, alcance de la mano, imagen, laboratorio, el que está viendo en ese momento la historia. Sobre la segunda pregunta, ¿alguien quisiera comentar? Bueno, en la primera pregunta yo quería agregar algo, ¿no? Que, y bueno, yo ahorita no atiendo con mi historia clínica electrónica, pero sí escucho de tanto colegas y pacientes que dicen, ¿no? Que cuando los atienden con mi historia clínica electrónica, en sí que los miran los ojos, ¿no? Y el tiempo también es más corto, ¿no? Entonces, yo sí considero que es, debería ser algo que debe ya instaurarse en general en las instituciones de salud como en otros países que inclusive nos da posibilidad para hacer más investigación, ¿no? Pero, siempre tiene que haber un pero, que los médicos no se transformen o los que van a trabajar con nuestras clínicas electrónicas en automatismo, ¿no? En el hecho de que voy a cortar mi consulta, voy a no mirar al paciente, voy a perder la humanidad, ¿no? O sea, eso ya depende de cada uno. El problema de la tecnología no es la tecnología, el problema es cómo se usa, cómo el ser humano va a usar la tecnología para beneficio, en este caso, de los pacientes, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, con respecto a la historia clínica, como mencionaba el doctor Cáceres en su ponencia, ¿no? La historia clínica tiene un, nosotros podemos evaluar la calidad de una historia, podemos evaluar la calidad de registro y la calidad de contenido. La historia clínica mejora notablemente la cantidad, la calidad de registro porque nos obliga a llenar todos los componentes. Entonces, la historia clínica y la electrónica mejora dramáticamente la calidad de registro, pero la calidad de contenido, o sea, el contenido de la historia sigue siendo, lógicamente, resultante de la habilidad clínica. Y con respecto a las reglas de predicción clínica, efectivamente, cada, normalmente, dentro de las guías de práctica clínica, estas se suelen incorporar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, ahora, existen tantas reglas de predicción clínica que evidentemente no pueden colocarse todas en una historia. Generalmente, hay varios aplicativos tipo MedCalc que nos permiten entrar en nuestro teléfono y buscar las diferentes reglas de predicción clínica que existan, ¿no? Y para cada patología, por ejemplo, si yo sospecho embolismo pulmonar, digamos, parte de siempre del entrenamiento es, a ver, nosotros en embolismo pulmonar, en nuestro piso, en nuestro hospital, en nuestro escenario, vamos a utilizar la regla del score de Wells. Y entonces, podemos poner en la historia clínica, o sea, utilizarlo, ¿no? Incorporarlo físicamente en la historia clínica es, digamos, un poco engorroso porque tendríamos que hacer mucha papelería. En la historia clínica digital, no necesariamente porque las reglas de predicción clínica van apareciendo y van cambiando, pero creo que el mensaje es que existen y deberíamos utilizarlas, ¿no? Y hay muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, el CUR65 en neumonía, las escalas de Apache, las escalas de SOFA en sepsis, ¿no? Y, bueno, realmente para cada una de las patologías que nosotros vemos, existen determinadas reglas de predicción y, digamos, lo que comentábamos era que estas reglas nos permiten establecer probabilidades, ¿no? Por lo menos, obtener alguna idea de las mismas, ¿no? Entonces, creo que son un elemento muy importante, no solo en el día a día de la práctica clínica, pero yo sí creo que es algo que tenemos que validar e investigar estas pruebas dentro de lo que son estudios de epidemiología hospitalaria. Y yo los invito a investigar en eso, que es una necesidad tan importante en nuestro medio. Una pregunta para el doctor Casas. Hablando un poco en el tema diagnóstico y, obviamente, en la formación académica que llevamos en las universidades, en un enfoque racional, deductivo, detectivesco, académico, ¿cuál es el rol de la intuición en el diagnóstico? Qué interesante, qué desafiante la pregunta. Yo diría que tiene que ver mucho con las horas de vuelo, ¿no? Al final, el producto de lo que uno hace en la vida, es el viejo debate, se hereda, se adquiere, ¿no? Viene incorporado. Hay ambas cosas. O sea, hay circuitos que ya vienen prediseñados, preconformados del nacimiento, pero no son fijos, se cultivan, las sinapsis se fortalecen o se debilitan en la medida que uno las utilice, ¿no? Cualquier niño que nace puede aprender cualquier idioma del mundo, pero al final lo aprende tal o cual porque ha practicado, vivido en un cierto entorno. Entonces, acá está lo que mencionó el doctor Cáceres, eso de los outliers, ¿no? Los que salen, los que terminan teniendo un desafío sobresaliente. Y en casi todas esas historias hay un tema, si bien hay un tema de talento, hay un tema de la cantidad de práctica. La cantidad de práctica tiene que ver con un móvil, no es que uno decide, voy a hacer mis 10.000 horas de los siguientes años para llegar a la perfección o acercarme a la perfección, sino tiene que ver básicamente con un tema emocional. Me apasiona, me gusta, lo disfruto. Si ese es el caso, se da el escenario para que se puedan conseguir las 10.000 horas que uno necesita. Buenos días. A la luz de la realidad que hay, que de un síntoma, muchos médicos van directamente a pedir un examen auxiliar sin pasar por hacer una buena historia, examen clínico. En nuestra formación, por otro lado, tanto en pregrado, después como internistas, a lo mucho vemos curso laboratorio, curso de radiología. No hay asignaturas de gestión de los exámenes auxiliares. ¿No creen que sería pertinente hacer asignaturas, tanto en pregrado, como por lo menos en la formación de médicos internistas, la asignatura, gestión o uso racional de exámenes de ayuda al diagnóstico? Tal vez podría salir de la sociedad este pedido a todo lo que es instituciones formadoras de médicos y de especialistas. Bueno, gracias, doctor, por su pregunta. Voy a permitirme iniciar la respuesta. Yo coordino un curso en la universidad de cuatro especialidades, ¿no? Y varias promociones me piden o nos piden una clase de exámenes auxiliares. Entonces, yo no lo veo tanto así y les respondo, ¿no?, a esos alumnos que enseñar de exámenes auxiliares sin tener un paciente, sin tener ayuda clínica, al final nos vamos a convertir en, a los médicos, en personas que leen exámenes auxiliares, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Soto, ¿no? Los exámenes auxiliares se analizan en el contexto de un paciente. Y en el contexto de un paciente en el cual yo tengo que plantear hipótesis y diagnósticas previas, es lo que se llama, ya lo mencionó, la probabilidad pre-test, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido yo hacer clases, cursos de, bueno, es mi opinión, de exámenes auxiliares, de todos los que puedan haber, de todas las especialidades, de radiología, etcétera, etcétera. Si es que yo no le enseño a estos alumnos a tener estabilidad de desarrollar hipótesis y diagnósticas que me permitan hacer una probabilidad pre-test. Y ya después, cuando ya lo tengo, planteo tres o cuatro probabilidades o diagnóstico diferencial, recién ahí a irme a algún exámenes auxiliar que sea pertinente y como, vuelvo a mencionar lo que me ha dicho el doctor Soto, que me permita cambiar mi conducta terapéutica en el paciente después. Porque el doctor ha incidido bastante en los falsos positivos, pero también existen los falsos negativos. Entonces, un poco, o sea, varios casos hemos visto de pacientes que tienen toda la clínica, pongamos de lupus, alteraciones, etcétera, etcétera, pero el ANA sale negativo y mi probabilidad clínica es alta de lupus, pero el médico se va, no, ANA negativo, entonces descarto la enfermedad. Y no es así, ¿no? Entonces, está bien que se genere esto en la sociedad, en las facultades de medicina, pero yo iría más al enfatizar esto de desarrollar la habilidad de diagnóstico, para lo cual necesito, obviamente, desarrollar la habilidad de toma de datos y de examen físico. Es una pregunta muy interesante. En muchos países, especialmente en este mundo, cuando hay un problema, cualquier orden, saca una ley, saca una norma, como una respuesta, que en realidad no resuelve el problema. Están falsificando certificados de función, se prohíbe, afectan a muchísima gente. Entonces, ese tema de normar, 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 es gigantesco que nunca acabar. En medicina, el tema de problemas que hay, que uno detecta en la práctica clínica cotidiana, falta de compasión, sentido ético del ejercicio de la medicina, respeto al paciente, interpretación de pruebas diagnósticas, confeccionar bien una historia clínica, interpretar los síntomas, eso no se resuelve haciendo cursos de cada cosa, sino se dan las bases y después en el día a día el gran reto está que cuando ves un paciente lo ves en forma integral y analizas los aspectos emocionales, cómo comunicar malas noticias, acompañar algo en morir, cómo seleccionar pruebas diagnósticas. Ahí es que se aprende medicina y ahí es que en una edad adecuada se fijan actitudes que te van a acompañar toda la vida profesional. No es concursos, es viviendo casos reales, porque así es que aprendemos medicina, viviendo casos reales tiene una base teórica sólida, básica, y después viviendo caso por caso, por eso no tiene precio el tema de tener la ocasión de ver pacientes, que es, inclusive pueden ser simulados y madurarlos, meditarlos, discutirlos, analizarlos, darles vuelta y tener una adecuada guía que siembra semillas. No todas las semillas van a florecer, ni todo el mundo va a tener amor a la investigación porque se lo tratan de sembrar en su práctica. Pero sí, eventualmente van a haber frutos de esa actitud. Hay una pregunta que venía del Zoom. ¿Qué opina de los tamizajes? Debe contestar el doctor Soto. Es una pregunta muy interesante por el abuso del tamizaje y realmente el tamizaje involucra utilizar pruebas, digamos, sencillas, económicas, que puedan ser utilizables en gran parte de la población y que sean útiles sin generar una gran cantidad de falsos positivos o negativos. La mayoría de tamizajes, estos que nos dicen, este, chequeo, ¿no? Hay el chequeo, digamos, basal, el chequeo premium, el chequeo platinum. Entonces, el platinum tiene 50 pruebas, ¿no? Eso sí es absolutamente inútil. Porque en general se sabe que si ustedes le toman 20 pruebas a una persona normal, casi con seguridad tenemos, y eso está estudiado, va a haber alguna que salga anormal y que va a llevar a más exámenes. Lógicamente, más lucro, pero más inutilidad. Entonces, hay cosas que sí se deben tamizar. O sea, toda persona, por ejemplo, todo adulto, se le debería medir la presión. Eso es un tamizaje. ¿Todo adulto mayor de 30 años en el Perú debería tener una glicemia? Sí, son tamizajes importantes porque si tú tienes una población que tiene 8% de glicemia, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los criterios para buscar diabetes mellitus o para tamizar diabetes mellitus es que seas latino. Entonces, ya el hecho de ser peruano, bueno, ya nos pone en riesgo. Ustedes ven la Endes, 8% de la población peruana tiene glicemia, 4% se reporta como diabéticos. Entonces, el encuentro clínico de una persona, tomarle la presión, tomarle una glicemia, son elementos, digamos, importantes en cuanto a lo que es el tamizaje. Entonces, esos son tamizajes válidos. Y por lo tanto, que deben propugnarse. Los tamizajes masivos, eso de tomarnos 30 pruebas a todo el mundo, efectivamente son inútiles y deberían tener un pronunciamiento de repente, ya sea del colegio médico, no lo sé, pero de parte de nuestras sociedades científicas, pero estos tamizajes que te hacen 36 pruebas, 50 pruebas, realmente son una barbaridad. Bien, hemos terminado las preguntas hechas por el auditorio a través del Zoom. Vamos a dar algunas conclusiones de esta rica mañana que hemos tenido con nuestros expositores. Queda de un, queda como siempre, muy claro, y lo conversaba con el doctor Casas, que no debemos perder de ninguna manera, quizás la forma, como siempre nuestros maestros nos enseñaron a confeccionar una historia clínica. Y la historia clínica que va desde uno de sus componentes importantes, ¿no? La toma de la información. Le decía al doctor Casas a aquellas nuestras épocas en que el maestro decía, ¿qué le parece este paciente? Y nos decían mirar la famosa ectoscopía del paciente, ¿no? Y algunos maestros nos decían, ¿qué huele? Y entonces decíamos, algún paciente está con melena, este paciente huele a insuficiencia renal, o de repente es un coma cetoacidótico. Todavía hemos tenido oportunidad, ¿no? De gozar, digamos, esos tiempos, donde podíamos hacer una historia clínica muy completa, muy minuciosa, basada en la anamnesis, basada en los antecedentes, que nos llevaban a hacer un examen clínico, de repente quizás no preferencial, sino insistiendo y ubicándonos mucho más en la sintomatología que habíamos recibido de parte del paciente. Nos han dado muchas facilidades ahora todos los adelantos tecnológicos, pero creo que de todas maneras, sobre todo porque muchos de nosotros todavía tenemos la responsabilidad de la formación en cuanto a los alumnos, y por lo tanto el enseñar cómo se confecciona la historia, que el paciente no solamente es la molestia física, sino también lo emocional y el entorno familiar muy importante, ¿no? Y que nos lleva de esa forma a poder plantear presunciones diagnósticas. Hemos visto cómo vamos a ir planteando los diagnósticos. Podríamos caer de repente un error, una primera presunción diagnóstica equivocada, y que la vamos a ir fortaleciendo, la vamos a ir depurando, para poder llegar a un diagnóstico final que nos lleve mejor a tratar al paciente, que nos lleve definitivamente a tener todo un manejo importante, vital, que al final puede ser vida o muerte del paciente. Otro factor importante y que también se ha considerado acá son los costos en cuanto a lo que son los exámenes planteados por un mal diagnóstico, ¿no? El tiempo, el costo y lo que al final va a llevar a que nosotros hagamos un tratamiento efectivo o un tratamiento equivocado. Yo quiero agradecer a nuestros expositores de esta mañana, porque creo que ha sido una mañana muy rica, en que este primer peldaño en cuanto a lo que es manejo y tratamiento de un paciente lo hayamos podido tener refrescándolo de esta forma, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico eficaz, un diagnóstico verdadero y que nos lleve al manejo adecuado en cuanto a lo que es exámenes auxiliares, en cuanto a ese tratamiento? Y por supuesto, la respuesta que siempre esperamos que se den nuestros pacientes, ¿no? Una respuesta satisfactoria, recuperando la salud del paciente y cuando en realidad hayamos hecho lo imposible y no se pueda más poder tener la satisfacción de que sí hemos hecho lo correcto. Gracias a nuestros expositores. Muchas gracias a ustedes y muy buena mañana. Gracias. Gracias. Gracias.